Así se lo dije, pero no como el viejito este que estaban dos viejitos hablando y se paré el uno todo chicanero, le dijo al otro, dijo oiga, si saben que anoche me levanto un cuenito, no. Y golpeó el otro viejito, quedó emocionado, le dijo ay, del 18 o del 22, dijo no, con la trema llena es malo, no. No, yo si me levanto y no iba. Buenas noches, y me dijo, bueno, ah, tan bonito. Ay, si me hacía casi se va a descargar, yo digo, no. Así entra en plancha, no faltó nada. Bienvenida, super feo. Menos mal no se accidentó. Me levanté una mica. Y dándonos un pesito con la mica, me metí un mordisco por aquí en el cuello y una vez me clicó a uno, marcaba un libro así como el ojo por el cuello y siempre lo había enchufado. Y llegué yo para la casa con eso, ay, Dios mío, de mi mujer me ves que esto me da en la jeja. Pero un hombre como es inteligente. Yo entré por detrás de la sala, salí para el patio, saqué el perro para meter el patio, lo amarré, cogí un baldo de su cova y acargué al perro a sus covasos. Salió mi mujer y dijo, calletano, ¿qué está haciendo? Dijo, voy a matar al perro. Dijo, ¿por qué? Le dije, porque nos pusimos a jugar y mire cómo me volví el cuello. Pero la vieja gente decima de lo que viene a mí como metí en las cochecas. Ay, mire, mire. Aplausos. 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 Aplausos.